¡Asesino! 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 En medio de exclamaciones que los indicaban como asesino y en contraparte otras que defendían su inocencia, Eduardo Paolo Barbosa Márquez participó de las diligencias de reconstrucción del crimen, de la deportista que participó de los Juegos Panamericanos en la disciplina de lucha libre, de Janet Malki, quien fue encontrada sin vida al interior de un hostal en Bellavista, Callao. Pero lo que más me indigna es ver gente que grite que es inocente. Y lo peor de todo es que hay gente que ha entrenado en la lucha, o sea, es gente que conocía a Janet. Yo sé que son más amigos de Paolo, pero, o sea, no hay... O sea, todas las pruebas señalan de que él está metido hasta más no poder. Paolo Barbosa, pareja de la deportista de 31 años, es el principal sospechoso del crimen, pues el 14 de mayo, al promediar las 10 de la mañana, ingresó junto a Malki al hostal Bohemia, ubicado en la avenida Juan Velasco Alvarado, en el primer puerto. Pero sospechosamente se retiró solo una hora después. ¿Están convencidos que él sería el asesino? Hay muchas pruebas, hay muchas pruebas que realmente él no se va a librar de esto. Va a terminar preso, estoy segura de eso, porque yo sé que la justicia va a ser lo correcto. Barbosa se mostró colaborador con las autoridades. Primero ingresaron al hotel, en donde subieron hasta la habitación que habrían ocupado en el tercer piso. Luego dirigió al personal de la primera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer hasta unos comercios cercanos, y más tarde hasta un pequeño mercado a tan solo dos cuadras. Paolo se ha personado él voluntariamente y se puso a disposición de las autoridades, él es inocente. Y se está esclareciendo ahorita con el fiscal, con la reconstrucción de los hechos y con su declaración, que él es inocente. Malqui fue detenido en plena vía pública en el distrito de Comas el pasado 26 de mayo, y se dictó en su contra siete días de detención preliminar. Durante ese tiempo todavía hay diligencias que actuarse para el mejor esclarecimiento de los hechos, y en base a eso pues ya se estará tomando la decisión fiscal que corresponda. Malqui y Barbosa se habrían conocido practicando lucha libre, y mantenían una relación sentimental secreta, pues la familia de la joven desconocía sus encuentros. Ahora Malqui ha dejado en la orfandad a dos niñas menores.